Don Juan Carlos de Borbón vuelve a estar de actualidad, todo ello a raíz de la publicación de Emi Rey Caído, biografía autorizada escrita por Laurence de Bragui cuyo contenido ha visto la luz este mismo miércoles en Francia, logrando una exitosa acogida. El programa presentado por Risto Mejí de Todo es Verdad ha mostrado en exclusiva algunas de las conversaciones vía WhatsApp que mantenían la periodista y el monarca, las cuales confirman la especial relación que une a ambos. En ellas, Juan Carlos le escribe al WhatsApp para saludarla. Ante la sorpresa de la periodista, ambos mantienen una distendida charla sobre los planes del monarca. Así se aprecia en el enlace que La Razón muestra a continuación, donde se puede ver el vídeo con las conversaciones que mantenían la biógrafa y el emérito, entre otras muchas cosas. Un equipo del citado programa se ha desplazado hasta París para conocer de primera mano todos los detalles sobre este escándalo que ha revolucionado nuestro país en las últimas horas. Es por eso que el reportero enviado a la capital francesa, José Luis Tora, ha podido hablar con el marido de Laurence de Braille quien culpa en gran parte a la prensa española del revuelo generado por la relación entre su mujer y don Juan Carlos. Además, desde el programa de cuatro se han puesto en contacto con el propio rey emérito, quien muy amablemente ha saludado al periodista que estaba al otro lado del teléfono, le ha preguntado quién era, y con las mismas le ha despedido, evitando así conceder declaraciones sobre toda la polémica y la actualidad que le rodea. Laurence de Braille quien se define como biógrafa y amiga del rey Juan Carlos ha investigado al monarca en un ensayo que se publicará en España en abril de 2022. En su relato desvela cosas como que, el rey no va vestido de rey, lleva un polo, pantalón de tela y deportivas. Se le podría confundir con un turista. No sé si su polo es demasiado grande o si ha perdido peso. 12 kilos. Para concluir, cabe destacar que hace tan solo unas horas la periodista ha afirmado tajantemente que don Juan Carlos quiere regresar a España.